Hoy vamos a aprender cómo realizar la declaración jurada anual al SENCICO. Nos dirigimos a la página de SENCICO, luego elegimos la opción Contribución al SENCICO. Ahora seleccionamos la opción Declaración Jurada Telemática. Ingresamos Usuario y Contraseña. De no contar con ello podrás solicitarlo en Obtien tu Clave de Acceso. Clic en Iniciar Sesión. Una vez ingresado al sistema podemos descargar el manual del usuario como guía. Ahora iniciamos la declaración jurada. Nos dirigimos a Declaraciones Juradas Registrar Nueva. Nos mostrará los términos y condiciones. Le damos clic e ingresamos el año a declarar. Luego clic en Acepto. Actualizamos nuestros datos y seleccionamos Actualizar Dirección. Nos mostrará la pantalla principal del sistema. Nos dirigimos a Obras y o Servicios. Seleccionamos Nueva obra y o Servicio. Ahora registramos nuestras obras ejecutadas. Fecha de Inicio. Propietario de la obra, con quien se celebra el contrato. Descripción de la obra. Departamento, Provincia y Distrito. Tipo de obra. Duración en meses. Modalidad de ejecución. Inversión pública o privada. El monto neto debe ser un número entero, sin decimales y sin el IGB. Clic en Aceptar. Ahora completaremos las bases imponibles. En esta opción se registran los ingresos que se hayan obtenido por la ejecución de obras y o servicios. Es decir, comprobantes de pago y o facturas sin IGB. En el caso que en algún mes no se ejecutó obras, colocar Dígito Cero. Luego nos vamos a la opción Guardar y Enviar. Y Aceptar. La declaración jurada fue generada satisfactoriamente. Finalmente, clic en Aceptar. Luego, Cerrar. Y así culmina el trámite. Ahora, para verificar la constancia, nos dirigimos a la página principal Consultar Declaraciones Juradas. Le damos clic en Ver constancia. Luego, Abrir. Nos muestran la constancia de presentación de la declaración jurada. De esta manera, contribuyes al CENCICO. Para mayor información, puedes comunicarte con las oficinas de orientación al CENCICO a nivel nacional.